Lo que más nos limita es el viento, es el viento por la cuestión de las grúas, del propio montaje, ¿no? Pero pues en la arena hay muchísimos gramos donde avanzar por dentro, al interior. En tiempos, ¿cómo va esa obra secretaria de la arena Potosí, me refiero? Sí, pues como lo cogemos, o sea, seguimos avanzando, traemos una entrega para el mes de junio. Sigue en pie. Sigue en pie para el mes de junio y pues se avanza, la verdad es que yo me atrevería a decir a pasos agigantados, es mucho el trabajo, pero sí hay gran avance también. Por ejemplo, en cuanto a los detalles, o el cableado, toda esa parte, que me imagino que es lo más complicado, ¿qué tanto podría tardarse ese procedimiento? Pues en temas eléctricos lo fuimos avanzando desde un inicio, ahorita ya también nos están liberando subestaciones, ya estamos en un proceso de conexiones.